Yo amo, Señor, tus mandamientos. Yo amo, Señor, tus mandamientos. A mí, Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Señor, que tu amor me consuene conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré porque en tu ley he puesto mi contento. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Yo amo, Señor, tus mandamientos más que el oro purísimo. Pero eso tus preceptos son mi guía y odio toda mentira. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Tus preceptos, Señor, son admirables. Por eso yo los sigo. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los sencillos. Oh, Señor, tus mandamientos. Amén. Amén. Amén.